Entrevistado en un conocido restaurante, el virtual presidente municipal en Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, dijo que está en espera que le otorguen el acta que consta que ganó la elección a presidente municipal por la coalición Todos con Quintana Roo, conformada por el Partido Acción Nacional, PRD, PT y Convergencia. La ley establece que el miércoles siguiente a la elección se hará el cómputo para diputados y para gobernador, y posteriormente el domingo se hará el cómputo de presidente municipal. Es una, ya tenemos 100%, desde ese mismo día tenemos el 100% de nuestras actas, y es una distancia poco arriba de 7500 votos, que es la más alta en los últimos 15 años, en un triunfo. Pero, pues vamos a esperar a ver cuál es la estrategia que trae el PRI para efectos del cómputo. Indicó que se espera que se respete el resultado ante la gran diferencia de votos contra la contendiente de la alianza, Quintana Roo avanza a Guadalupe Novelo. Siempre estamos pendientes, estamos custodiando los paquetes electorales en el distrito, al igual que lo están haciendo los miembros del YECRO y del PRI. Yo pretendía que, bueno, reconocieran que el triunfo o que la opinión de la gente no les favoreció, sin embargo, bueno, veo que van a llegar hasta el día domingo, y el día domingo será inexorable, será irremediable el hecho de que van a tener que, pues, aceptar la decisión de la gente expresada el día domingo, y yo obtendré mi constancia de mayoría. El próximo domingo se espera que comience el cómputo final de la elección a presidente municipal de Benito Juárez. Con imágenes de Germán Espiridón, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.